Vámonos a lositos con lo nuevo, música Mira como inicia el acordeón Señoras y señores Se murió la reina Ahora viene el rey Que suene lo nuevo Búscanos Juanito Live La Cámara Cachonda El Inquierno Vázquez La Tormenta TV Marcos en Vivo Y mi compadre Esa es Junior García Que suene Échale teles Que baila el picheteles Vino la muñequita Vino la muñequita Entre rosas y espinas Y la muñequita La más hermosa La que sale la cabina Esa muñequita Y el travieso Pérez Que suene Que suene Que suene Que retumbe Que suene Que retumbe Esa es Beto Cotiles Y el Charlie Riz Hace que yo lo decida Juanito Live Esa es Junior Nueva York Tremendo de hacer Viserioso Beto Suave Y toda la banda Y toda la banda Cholos 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 Digan lo que digan Hablen lo que hablen Esa noche La mera crema nata Quedó para quedarse El Gio El Simba Evelyn Marco Valencia Eso Jerry Su novia Esa Jenny Evelyn Y el Simba Puro e inalcanzable Papa Dicen las mujeres Vaya Pero mi 380 no Siempre rifando Y controlando Ya te la sabes 1, 5, 2 1, 6, 7 El jefe de jefes El toco Pachico El para Tocha, la banda Y perro Para el saber Para el Tony Ese mano Ese chay Y todos los que me mataron ese El Cuba Para mis viejas Hasta el cielo ese Saludos para 13 Saludos para 13 de Azoria El maje Para el piqui Dice venimos Del bros Ya te la sabes Que suena Y toda la banda Y toda la banda Yo no soy Ahí Para el vero Luis Ese Puri Ya no había pinche Grifo y marihuana El güey Balbara El papus El gante Ese chay El saldo Canalitos 1, 5, 2 Y toda la banda Cholo 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 Y la puerta Comprada Con el twist Dice San José Lagunas Guerrero Nueva York Bonínez Leonardo Tocha La banda Y Pesado Queridos Ligar Aquí estamos Cholo De bros Siempre La rifamos Ahí Para el jefe De jefes Ese tope Para Pachuto Ese perro Ese mago Para el saldo Para el picante El pinche pelabaca Es presente Hasta las rojas Ya llegamos Ya estamos Acatlando Osorio Pueblita Ilusión Pistechala La tuya Para ese pinche Chava En Guasito Hasta el estado Y mis coches Es de cubas De mollajas Hasta cielo Llegaron Las reinas Y las reinas Las reinas Y las reinas Evelyn La Laura La Jenny Hoy, mañana Y siempre Desde cielo Un meteorito Acabellado de rosa Vamos a la mañequita De Nueva York Y Núñez La más hermosa Ritmo y sabor La escuela Pérez Queens Docha La Habana Ya presente Puro Inalcanzable Puro Inalcanzable Emily Jenny La Laura Jacqueline El Gio Solar Iván Espirito Púnenla Cazándose Va Va Fantástico El Lossi El Baby Smiley La Neta Madosa La Daisy Marcos Amores Ya estamos adentro Hay con el vial de sabor Bailando Celiendo Y contorreando Puro Tremendor Puro Tremendor El Hueso Mari Yoki Lutero El Choco Lleguito Y Docha La Habana Llegó El Marillas Hoy presentes Siempre Marillas Y Zamor Solecito Chamaco Solero Suave Subimos Como el rocker En el aire Inalcanzables Con la chela Artiva Como siempre Un desmadre El Venom Poblado Amazon David Gus El Danny Todos los indocables Ya revivieron Papá Ahí Y la uno Cinco Dos 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 Grábele señora Un sabroso Un sabroso Un sabroso Un sabroso El chaval El power Y toda la banda Todos los chaval Aguanta Todos los chaval Acá